en el día de hoy vamos a conectar mysql word range con sprint tools lo primero que tenemos que hacer es en nuestro proyecto ir en el apartado de aplicación properties en resource vamos en este apartado y lo primero que tenemos que hacer es agregar las siguientes urls los primeros, el primer rule va a ser donde está conectado nuestra base de datos la primera rule va a ser sprint data source url con el conector jdbc mysql dos puntos doble de un al que va a ser servidor local y nuestro puerto 3306 como pueden ver su puerto pues aquí en el controlador de shaman pueden ver el puerto que utiliza mysql que es el 3306 y después va a ir el nombre de la base de datos tal y como los crearon en su en su gestor de base de datos entonces aquí pueden ver que mi base de datos se llama control empleados entonces debe de ser lo mismo que control aquí y después vamos a agregar lo que es el username que en este caso es el usuario root que también acá puede aparecer aquí está usuario root y después agregamos lo que es la contraseña en mi caso pues no tengo contraseña si tienes contraseña puedes agregar posteriormente la siguiente línea va a ser para asignarle donde se encuentra la clase que se va a conectar con mysql y después en lo próximo en la línea número 5 vamos a escribir el ibernet que nos va a permitir crear un pequeño arreglo de donde están todos nuestros nuestros componentes en nuestra base de datos después por último tenemos el ddl que va a ser update esto con la final con la finalidad de que se pueda actualizar nuestra base de datos una vez que ya tenemos todos estos datos guardamos y corremos la aplicación antes de que corran ustedes un proyecto tienen que verificar de qué pues su panel de shaman esté encendido tanto el mysql como el apache y tiene que verificar que está todo aquí bien una vez este le dan aquí y le dan en rom runas y spring boot up esperemos a que cargue como pueden ver pues ya está corriendo mi este mi proyecto entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir en en alguno de ganador y poner los cargos bueno en este navegador que no me dejar aquí entonces vamos a poner los cargos nada más los cargos bueno como pueden ver pues mi servidor local si está funcionando entonces vamos a y aquí pueden ver pues el pequeño arreglo donde tengo todos mis datos en su caso pues si no tienen ningún este ningún dato agregado sólo se le va a aparecer el corchete porque puse este url bueno pues este url está direccionando me en el apartado de aquí empleado controlador esperemos a que cargue y aquí en el apartado api diagonal b1 diagonal empleados y el puerto 8080 y se lo asigné pero es porque estoy haciendo lo estoy haciendo con angular entonces lo asigné de parte del frontend pero con este ya pueden ver de que funciona y como pueden ver los datos son los mismos datos que tengo aquí en este apartado voy a usar este avance datos y voy a seleccionar son los mismos datos que tengo agregado y ahora los puedo visualizar aquí en mi este localhost